Este es el día que he esperado, el día que Javier Mota me va a conducir en el auto, especialmente en este BMW C-17. Bienvenido señor Alfaro. Señor Mota, ¿cómo estamos hoy día? Bueno, hoy tengo el placer de ser el chofer del famoso Camilo Alfaro y estamos a bordo del nuevo BMW Serie 7 2016, el auto más avanzado tecnológicamente que existe en la industria hoy en día y así que Camilo espero poder demostrarte algunas de las grandes tecnologías que tiene este vehículo. Lo primero que estoy haciendo es hacer que el asiento del pasajero se mueva hacia adelante, que es una función que se hace desde aquí y desde atrás. Porque este carro básicamente está también diseñado para que vaya con chofer, como lo estamos haciendo en este caso. Solamente empujando este botón ya el asiento se va completamente para atrás, tengo los pies completamente estirados y es como si estuviera en un jet privado básicamente. Solamente que esta vez el piloto es Javier Mota. Estamos manejando la Serie 7 2016 de BMW y como sucede en la industria automotriz con el flagship, con el auto de mayor gama de cada fabricante. Le han integrado 25 nuevas tecnologías, 13 de las cuales son nuevas en la industria y algunas de las cuales son realmente sorprendentes. Allá atrás, Camilo, yo creo que tú tienes algunas que son muy interesantes, como el tablet que tiene ahora integrado en medio de la consola. Sí, así es. Entonces vamos a ver la tablet. Y esta tableta, lo que puedo hacer con esta tableta es que puedo controlar el sistema de clima. Entonces voy aquí y voy a controlar el clima porque hace un poco de calorcito acá atrás. Solamente voy aquí y puedo aumentar el clima de una vez. Todas las funciones del clima, muy impresionante. Hasta puedo poner que si quiero ventilación en el asiento. Y también puedo poner la función que este auto tiene, que es IONIQ, que es un sistema que limpia el aire adentro del sistema de aire acondicionado. Muy impresionante. Y como pueden ver, tengo aquí como un escritorio que estoy usando para leer todas las notas. Lo que es raro es hacer mi trabajo y si quiero un poquito de privacidad. Podemos ver, puedo aquí ya. Acá atrás. Bien. Una de las cosas muy impresionantes es que, bueno, ahora mismo no se puede ver porque está de día. Pero este techo que es panorámico, que viene standard en todos los modelos de la Serie 7 para los Estados Unidos, tiene como si fueran unas cositas puestas adentro del sunroof, que con una luz LED de noche se ve espectacular. Otra de las tecnologías que tiene el BMW A17 son la estructura del vehículo. Este vehículo tiene partes de aluminio, de acero reforzado y de fibra de carbono. Con la tecnología que se llama Carbon Core de BMW, que empezó a usarse en el BMW i8 y en el BMW i3, los autos eléctricos y plug-in hybrid de la nueva submarca de BMW. Con esta reducción de peso en los materiales, este vehículo es 290 libras más ligero que la generación anterior, lo cual equivale a un Camilo al faro con todo su equipaje. Así que no solamente es más ligero, sino que también es mucho más seguro. Lo interesante de este vehículo y lo que BMW ha querido crear con la nueva Serie 7 es que ellos tienen, es lujo moderno y su definición de lujo moderno es que la experiencia del lujo debe ser una experiencia individual, que cada uno tiene su propia experiencia de lujo. Por lo tanto, una de las cosas muy impresionantes que ellos hicieron hoy es que hoy llegamos a la pista de carrera, Javi y yo, vía helicóptero, ¿verdad? Exactamente, estaban tratando de recrear la experiencia que tienen los que son los dueños típicos de este tipo de vehículo. Tienen una experiencia individual, entonces, así mismo como yo puedo, quiero una experiencia individual con la tableta, puedo ya de una vez, puedo hacer una experiencia individual del tipo de lujo, puedo poner que mi clima sea diferente al que tenga Javier adelante que está manejando. Puedo hacer que cuando yo entre al vehículo, diga mi nombre cuando yo entro al vehículo y también puede decir el nombre de Javier si él tiene otra llave que está programada a su propio nombre. Entonces, el punto es que estamos hablando de un vehículo que es altamente personalizado al individual y eso es algo que a mucha gente le gusta, saber que ellos pueden hacerlo. Y claro, como habías dicho Javier, ¿cuántas diferentes formas se puede personalizar el vehículo? Hay más de mil opciones diferentes que se pueden agregar detalles distintos. Y con lo que decía Camilo, este auto además incluye otra primicia en la industria automotriz que es esta llave, una llave digital por completo, donde como pueden ver, tiene una pantalla. En la pantalla esto funciona casi como si fuera un teléfono celular inteligente, uno puede controlar el vehículo de forma remota. Si llegas, te estacionas y se te olvidaron a cerrar las ventanas, cerrar los seguros de las puertas, lo puedes hacer a través de esta llave inteligente que tiene una cantidad de funciones distintas, incluyendo, como decía Camilo, la posibilidad de personalizar el uso del vehículo en cuanto al sistema de aire acondicionado, la posición del asiento, la posición del volante. Y hablando de la posición del volante, este auto es un auto de lujo, pero también es un auto deportivo, lo estamos probando también en la pista aquí en Monticello. Tiene un motor V8 con la tecnología Twin Turbo de BMW, 4.4 litros y 445 caballos de fuerza. Y como decíamos, al ser mucho más ligero que la generación anterior, le permite acelerar, por ejemplo, de 0 a 60 millas por hora en apenas 5 segundos, lo cual para ser un auto tan grande y tan pesado, de tanta capacidad, es algo realmente impresionante. Creo que ayer habían mencionado que la versión con X-Drive puede acelerar de 0 a 60 en 4.3 segundos, que es equivalente a un M5, que es, wow. Es un auto exactamente, totalmente deportivo, así que ahí se alcanzan a entender un poco la capacidad que tiene este vehículo, que es de lujo, pero también puede ser de alto desempeño. Así que Camilo, yo no sé qué es mejor, ir allá atrás, donde tú estás disfrutando del todo el lujo, la tecnología y la comodidad, o acá adelante en el volante, donde yo estoy disfrutando de la capacidad y el performance de este auto. Bueno, Javi, no sé cómo contestarte esa pregunta, pero sí que voy a decirte que voy a empujar este botoncito que me va a dar uno de ocho masajes. Bueno, que disfruten el viaje porque estamos llegando aquí a la pista de Monticello, donde vamos a seguir con la segunda parte de esta prueba de manejo, ahora acelerando a fondo, yendo a gran velocidad, aprovechando el sistema de frenos, los controles activos que tiene este vehículo. Así que Camilo, espero que hayas disfrutado tu siesta, porque vamos ahora a trabajar en serio, a manejar en la pista aquí en Monticello. ¡Wow! Tremenda entrada. Este es un club privado, el acceso aquí es solamente por membresía, BMW la ha elegido para traernos aquí y demostrar toda la gran capacidad que tiene este vehículo. Y esto es como si fuera un country club de golf, la diferencia aquí es que en lugar de venir a jugar al golf, aquí los dueños traen sus vehículos y los pueden probar en esta pista, muy técnica, tiene muchos cambios de elevación, muchas curvas, curvas con puntos ciegos, así que hay que conocerla antes de manejar en forma extrema. Y aunque este es un vehículo muy seguro, no queremos que le pase absolutamente nada, porque BMW con esta Serie 7 se trata de lujo, de desempeño, y disfrutar el auto de las dos maneras, allá atrás como pasajero o aquí adelante como el chofer privado, el señor Camilo Alfaro. Gracias Javier, manejas muy bien, puedo decir. Yo puedo tener otra carrera si me hace falta. Permítame señor Alfaro, yo le abro la puerta. Gracias señor Mota. Oye, vamos a hacer unas cosas aquí.